Gracias, señor presidente, señora diputada, señora Cabrera. Quiero agradecerle la felicitación que me hace y llamarle también al trabajo, que seguro que nos va a concitar durante muchas horas en las próximas fechas. Quiero aprovechar también para hacer una llamada al señor Martínez Bernal, portavoz del Grupo Socialista en materia de turismo, y quiero hacer también el mismo llamamiento, en este caso, al portavoz del Comisión de Izquierda Unida, señor Puján Tenisman, con el cual seguro que también trataremos de llegar a acuerdos para la defensa, para la promoción y para el trabajo conjunto en el turismo. Efectivamente, señora Cabrera, como usted ha dicho, Berlín es considerada como la feria turística más importante del mundo y, cómo no, la región de Murcia, España, tiene que estar ahí. Efectivamente, el año pasado participamos con un stand propio, pero hay que decir también que ese stand no nos costó más caro que si hubiéramos estado con el de Tour España, puesto que lo hicimos compartiendo stand con la Manga Club, con el Hotel Intercontinental, con el Balneario de Alchena y con Cartagena, Puerto de Culturas. Y fuimos a esa feria, aparte de porque es la más importante, porque el mercado alemán es uno de los más importantes y estratégicos para nuestra región. El perfil, señorías, del turista alemán es el siguiente. Son familias jóvenes, un bloque, otro de mate, 55 años, segundo bloque y luego los denominados en términos turísticos los llamados single. Las motivaciones que tienen para viajar son vacaciones, estudios, negocios y visitas familiares y amigos. El producto estrella, lo que ellos consideran más importante es el sol y la playa, sin paquete y les gusta, además, la venta online. El tipo de alojamiento que prefieren es hotelero, camping y alojamiento rural. Y la duración de la estancia, cosa muy importante, suele ser de más de 15 días. En base a todo esto, señorías, los resultados fueron muy positivos. Y voy a darles algunos datos que corroboran lo que les estoy diciendo en estos momentos. En primer lugar, en el año 2013 el mercado alemán recuperó su presencia en la región con un ascenso muy destacable. Estamos hablando de un crecimiento del 33,6 %, señorías, respecto del año anterior. Alemania, como muy bien ha dicho la señora diputada, es el cuarto mercado emisor de turismo hacia la región de Murcia tras el Reino Unido, Francia y los países nórdicos. Los turistas procedentes de Alemania disfrutan de las estancias más prorrogadas de la región. Si ellos piensan que son 15 días, lo que al final están en la región de Murcia son 16,1 días. Y si analizamos la evolución del volumen de turistas alemanes registrados en establecimientos hoteleros de la región, cabe destacar que la cifra que contabiliza el año 2013 ha sido la más alta desde el año 2008. Los turistas alemanes alojados en establecimientos hoteleros optan casi en la misma proporción, tanto por el turismo de sol y playa como por el cultural y de ciudad, cosa que, aunque vienen por el sol y playa, somos capaces de moverlos hacia el cultural y de ciudad. Y los campings de la región de Murcia son muy apreciados por el turista también alemán. La región de Murcia fue la cuarta comunidad que más pernoctaciones de turistas alemanes registró en sus campings, con una cuota del 10,8 % sobre el total nacional, tan solo por detrás de Cataluña, de Valencia y Andalucía, de la cual estamos, además, muy cerca. En el último año se ha incrementado de forma sustancial el número de visitantes de origen alemán, que ha sido, como he dicho antes, un 33,6 % y que ha alcanzado ya un 6,8 % del total de turistas extranjeros. ¿Y esto ha sido todo por la feria? Pues claro que no, señorías. Está claro que no ha sido porque hayamos ido a la feria. Esto ha sido porque el sector turístico de la región de Murcia se ha adaptado, ha hecho un gran esfuerzo y nosotros queremos reconocerlo. También el Gobierno de la región de Murcia hace un esfuerzo en promoción y lo vamos a seguir haciendo. Y por eso me agrada también que me pregunte por el 2014, que tenemos aquí algunos datos de última hora, porque efectivamente en 2014 se ha mejorado porque cuando estuvimos ahí la participación de empresas ha sido de 10.147 empresas expositoras procedentes de 190 países. Quiero recordar que en 2013 solo hubo 10.000, es decir, 147 más. El número total de visitantes de las ferias ascendió a 174.000, cuando en 2013 hubo 110.000. Y la cifra de visitantes profesionales fue de 114.000. Y termino ya, señor presidente, asistieron 5.700 periodistas agreditados de 81 países. Todo esto, además, con una agenda muy importante en la cual la Consejería de Turismo efectivamente atendió asociaciones de turoperadores, organizaciones turísticas, agencias de viajes, portales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, señorías, consideramos que ha sido muy rentable el esfuerzo que se hizo de estar en esa feria de turismo de Berlín. Muchas gracias.